Comunicado bomba de la fábrica de la tele por Sálvame y el despido de Antonavid Flores. Como sabéis, hace dos o tres días Antonavid Flores se confirmó su victoria judicial frente a la Sálvame, a la fábrica de la tele, por su despido. Pues bien, el mismo día que se conoció la noticia, la fábrica de la tele lanzó un comunicado que vamos a comentar todos juntos que de verdad os va a explotar la cabeza con el cinismo y la cara dura de esta gente que lejos de pedir perdón, sacan pecho. Es impresionante. Y también tengo otra noticia de alguien que se ha pronunciado por el final de Sálvame, la verdad que bastante, podríamos decir, inesperado. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete porque aquí no te vas a perder nada de realities, prensa del corazón, últimas horas, actualidad, este es tu canal, suscríbete de forma gratuita. Muchísimas gracias por el apoyo diario y comenta en absoluta libertad. Vamos a empezar directamente con el comunicado, ya dejamos después la reacción al final de Sálvame de una persona que os va a llamar la atención, pero el comunicado. La fábrica de la tele se pronuncia tras su derrota frente a Antonio Navi Flores. Es que vais a alucinar, vais a alucinar. La productora renueva su imagen y publica un comunicado anunciando nuevamente que tiene otros proyectos bajo la manga, además del reality en Netflix. El día de ayer salió a la luz la derrota de la productora de Cornejo y Madrid frente a Antonio Navi Flores, como ya todos sabemos, ya sentencia firme que el despido del malagueño fue nulo y que se vulneran sus derechos fundamentales. Ha recibido en torno a 120.000 euros, unos dicen más, otros dicen menos. El caso es que poco me parece para todo lo que ha pasado a esa persona. El despido de Antonio Navi por parte de la misma productora que estuvo detrás de la docu-serie, Rocío Carrasco. Quedaros bien con esto, quedaros bien con esto. Recordad que el nombre de la docu-serie, Rocío Carrasco, la primera era Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva. Quedaros con esto. ¿Y cómo responde la productora a su derrota judicial? Pues el día de hoy publicaron en su cuenta de Instagram un vídeo y un comunicado en el que anunciaban que renovaban su imagen para reflejar, atentos a esto, una fábrica más orgullosa, diversa e independiente. Orgullosa, pero esta gente se siente orgullosa de destruir a las personas. Diversa, cuando han sido dictatoriales y no han dejado la diversidad ideológica ni de pensamiento. E independiente, cuando todos sabemos que iban de la mano de los politiquillos de turno. Es que son unos impresentables. En el comunicado se jactan de ser una televisión provocadora gamberra que ha roto moldes. El náufrago está muy vivo. Vamos ya directamente al comunicado. Como veis, este es su nuevo logo. Lo ponen todo bien rojo. Esta gente me parece que no aprende que las televisiones de entretenimiento tienen que ser algo neutral. No aprenden. Pero cuidado. Agárralos a la silla. La fábrica de la tele. Se abren comillas. Comunicado. Orgullosos de hacer televisión popular. La televisión que se ve. La televisión que entretiene. La fábrica de la tele renueva a partir de hoy su imagen corporativa para reflejar a una fábrica que es más orgullosa, más diversa y más independiente. Esto ya lo hemos comentado. Pero me parece tremendo que digan orgullosos de hacer una televisión popular. Cuando se supone que el término televisión popular es una televisión para todos, ya hemos visto que no. Durante los últimos 16 años, a la fábrica de la tele y a sus programas siempre se les ha exigido más. Más alegría y diversión para hacer una tele provocadora y gamberra que hace compañía a una gran cantidad de fieles espectadores. Yo no sé quién ha escrito esto, pero decirle que a la fábrica de la tele sí que se le ha exigido más. Pero no más alegría y diversión. Que también se le ha exigido que no cometan presuntos delitos y que no machaquen a las personas de forma continuada llenándose los bolsillos. Eso se les ha exigido. Porque una cosa es ser gamberro, provocador, que eso sí que es cierto, que es la salsa de la televisión, de la prensa del corazón. No seamos hipócritas. Los programas blancos no se aburren, pero hay que encontrar un término medio entre los presuntos delitos cometidos por esta gente y un programa blanco. Hay un término medio. Hay que encontrarlo. Pero cuidado que se viene más. En el origen fuimos tomate, hormigas blancas y la obsesión de Encarna. Hemos sido TNT para la televisión, la caja de las ideas, cazamariposas de una forma de hacer entretenimiento que ha roto moldes y que ha cambiado el lenguaje televisivo en nuestro país, en opinión de los críticos y de la socialité. Sí, es cierto, habéis cambiado la forma de percibir la televisión. Esto sigue. Pero vamos, que sí, que lo habéis cambiado, pero lo habéis cambiado en ciertos términos para mal. Porque sí que es cierto, como repito, el debate, la acidez tal es buena, pero pasar líneas rojas como presuntos delitos y machaque a una familia entera por dinero y por intereses ocultos. Pues, chico, no. Cuando el mar se agita y se vea un catamarán como Sálvame, la fábrica de la tele estalla en un nuevo huracán. El náufrago está muy vivo. Hoy sabemos más y a quedaros con el eslogan de Rocío Carasco, contar la verdad para seguir viva, ¿eh? Y la fábrica de la tele es más color, más locura, más amor, más petardeo, más fábrica y más televisión. Escúchame una cosa. La palabra amor jamás va a ir unida a la fábrica de la tele. La palabra amor jamás va a ir unido a Sálvame. La televisión que alegra y divierte, la que ayuda a desconectar y relativizar problemas. La tele es surrealista que provoca y emociona, casi siempre intrascendente, pero que regala compañía. Bueno, claro, intrascendente para las personas que no caen en vuestras garras destructivas de machacar personas, claro. Eso sí, para vosotros es intrascendente, pero cuando te toca ser una de esas personas a las que destrozáis, humilláis y más adjetivos, no es tan intrascendente. Una televisión deluxe, de Chester, de Cámbiame y con el focus puesto en la evolución constante. Atentos a esto, ¿vale? Esto es lo que quería que os quedaseis con ello. Ya sabéis, en el nombre de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, ¿verdad? Dice, que cuenta la verdad para seguir viva y que sabe que, en el fondo, todo es mentira. O todo es verdad. Claro, aquí hace un juego de palabras con el programa de Risto, que uno se llamaba Todo es mentira, o luego otro Todo es verdad. El de Todo es verdad creo que no duró mucho, pero hace el juego de palabras, pero realmente, yo creo que en el fondo, te están diciendo en tu cara, que todo era mentira, porque dicen, que cuenta la verdad para seguir viva y que sabe que, en el fondo, todo es mentira. O todo es verdad. Aquí nos está diciendo, yo creo que están reconociendo en su foro interno, que Rocío Carrasco se ha cargado a la productora, a la cadena, pero sobre todo a la productora, y aquí te está diciendo que todo era mentira. Pero bueno, esto sigue, dicen que somos el demonio y también el dios de la creación televisiva, pero en realidad solo queremos entretener, que es que eso no es entretenimiento. Vamos a seguir inundando de magia Mediaset y nos llevamos nuestra locura también a Netflix y a otros lugares. Yo os digo una cosa, si fuera Mediaset, yo no les dejaría alardear de que van a seguir en Mediaset inundando de magia. Es que yo, si fuese Mediaset, saldría corriendo de allí, diría, iros de aquí, no quiero que me relacionen con vosotros más. Os habéis cargado la cadena junto con Rocío Carrasco. Entretenerte sigue siendo nuestro arte y lo hacemos con una imagen corporativa renovada, más colorista, más orgullosa y más vitalista para un nuevo comienzo. Un nuevo renacer para seguir siendo líderes. Antes de acabar el comunicado, ¿vale? Deciros que me expliquen a mí qué color es este. Más colorido. Si es rojo, blanco y negro. Señores, ¿de verdad? Hay 16 años, hace 16 años nos bastó el rojo, el negro y el blanco junto a una chimenea humeando ideas para presentaros ante el mundo. Explica Oscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de la fábrica y la tele. Hoy, más que nunca, reivindicamos para la televisión una paleta de colores mucho más amplia y diversa. Mira, podéis disfrazar vuestra productora de diversidad, de debate, de que solo queréis entretener, de lo que tú quieras. Lo podéis disfrazar de lo que queráis. Pero la realidad es que no habéis sido diversos, habéis sido dictatoriales, habéis tenido solamente un color que es el negro de vuestro corazón y habéis cometido presuntamente delitos que jamás se olvidará. Mediaset debería renegar de vosotros. Pero bueno, esto es el comunicado antes de irnos. Deciros que el gran Wyoming también se refirió a Sálvame y su encancelación. Gran Wyoming dijo lo siguiente, simplemente para que tengáis la información de personajes de otras cadenas que se han ido también pronunciando con el fin de Sálvame. La alusión de Wyoming a Sálvame, Wyoming, pues seré yo que no me he enterado de nada, pero no veo muchas diferencias entre las propuestas de ambas partes. Y aún así han conseguido discutir. Pero pensando un poco, ahora que no hay Sálvame, alguien tiene que pelearse para entretenernos. Por cierto, ¿sabemos si nadie calviño hace el baile del chuminero? Ha preguntado el gran Wyoming. ¿Por qué? Porque esta gente entiende que las peleas sangrientas son lo que entretienen cuando no se dan cuenta que lo que entretienen son las discursiones ácidas sin destruir. Es decir, con todo el respeto a mi querida Marina Snal, que me encanta como persona, un así es la vida no va a triunfar porque es blanquísimo y eso no gusta a nadie. Y un Sálvame se ha hundido por ser unos salvajes mediáticos. Hay que encontrar un punto medio. Os dejo aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso enorme. Un saludito.